Hola, hola amigos de HogarTV, mi nombre es Nari Herrera, maquilladora profesional. Hoy quiero contarles los diferentes productos que encontramos en el mercado para fijar el maquillaje. Dentro de esos productos está el fijador de maquillaje que viene en presentación de Spray. En el mercado encontramos diferentes productos, dependiendo de tu tipo de piel, así mismo lo puedes adquirir. Entonces, vas a encontrar fijadores para piel seca, fijadores para piel grasa, para piel sensible o, me parece una opción súper chévere, los fijadores que son neutros. Entonces te va a servir para todo tipo de piel. ¿Cuál es la función del fijador? Una, es asentar el maquillaje porque cuando sellamos el maquillaje nos queda como efecto polvoso. Y dos, es prolongar la duración del maquillaje. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez ya tengamos finalizado todo el maquillaje, lo vamos a aplicar siempre desde la parte de arriba para evitar que entre por las fosas nasales. Y lo vamos a hacer a unos 15-20 centímetros retirados del rostro. Vamos a colocar una buena capa por todo el rostro. Y vamos a dejar que este se seque. Recordemos que siempre vamos a buscar nuestro fijador ideal. Porque el error más recurrente que tenemos es que compramos un fijador que no es apto para nuestra piel. Si tú eres de piel seca y compras un fijador que es mate, te va a resecar y te va a craquelar tu maquillaje. Entonces, es súper, súper importante que nos fijemos muy bien en la descripción del producto y que sea ideal para nuestra necesidad. Recuerden, amigos de Hogar TV, que mi nombre es Nari Herrera. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Nari H Makeup.